¿Por qué filosofía aquí y ahora especiales? Hay temas insoslayables de pensar, de reflexionar y ofrecer nuestra propia interpretación de los hechos históricos. Escribe para comprometerse con su tiempo, que no es ajeno a su tiempo. Cuando corro un tranvía, no tengo conciencia de que yo estoy corriendo un tranvía. No. Tenés que matar a su larletal, anda. Y el tipo dice, fui. Y a las dos cuadras, la orden me abandonó.